Kamala Harris recorta de 6 a 2 puntos la ventaja de Trump según los primeros sondeos. En apenas 36 horas la vicepresidente ha conseguido los apoyos necesarios y ya es técnicamente candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Ha sido un efecto cascada. En apenas 36 horas la vicepresidente de los Estados Unidos, Harris, ha conseguido el respaldo del VAL, atención de 2.200 delegados de los 3.949 que deben votar la persona que será el próximo candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, según el cálculo que realiza la agencia de noticias Asociación Press. Eso significa que Harris ya tiene el 55% de los compromisarios con lo que es técnicamente la candidata. Solo una enfermedad o un accidente le impediría alcanzar ese puesto. Y en estas encuestas están hablando de que en 3 días le ha quitado 5 puntos a Donald Trump. Bueno, esto suena rarísimo que Kamala Harris, que estaba muy por detrás de intención de voto de Biden, pues esté prácticamente en un empate técnico. Esto suena a que pretenden hacer algo parecido como las elecciones de 2020, donde votaban los muertos, votaban los de otros estados, donde se apagaba la luz a las 4 de la mañana, donde se organizaba ataques de falsa bandera para, como dijeron en el Times, que lo confesaron, hicimos todo lo posible para que Trump no gobernara. ¿Cree usted que pasará otra vez esto? No, yo lo que sí entiendo es que vamos a tener a la ultraizquierda mediática trabajando y abonando en esta dirección. Van a tratar de revestir a la señora Damala Harris de una candidata con opción, cuando para nadie es un secreto de que su figuración como vicepresidenta de los Estados Unidos, ha sido realmente triste, no ha tenido momentos importantes, ha sido muy gris en el desempeño de sus funciones, y el hecho de convertirla en candidato no la convierte por efectos de ningún milagro. Milagros en la izquierda, pocos. Estos medios de comunicación sí hacen su trabajo. Buscan confundir, crear matrices de opinión, crear sensaciones en el ambiente para, posteriormente, que los escenarios electorales puedan dar pie a resultados discutibles.